bienvenidos chicos un día más a super lucas juega hoy vamos a venir con la segunda parte de dinovash que hemos conseguido el estegosaurio y ahora vamos a quitar a trompetita y vamos a poner el estegosauro porque también ataca desde lejos y es más fuerte entonces lo vamos a cambiar por ese venga vamos hemos hecho algunas misiones vamos un poco más adelante que la última vez y vamos a ver qué tal se nos da vale lucas allá vamos venga pero espera sí sí ya lo hemos conseguido esperar primero hay que esperar dejar los que avancen un montón y mandamos el del cuerno no no el del cuerno ese ese vale primero ahora sí pero hay que esperar vamos a lanzar las piedras vamos a lanzar las piedras hay que derrotarlos esperamos espera 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 ese otra vez hay que esperar un poco más hay un chamán aquí atrás hay que derrotar al chamán rápido qué manera de lanzar piedras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!